Bueno, yo me voy a elegir una gordita, son mis preferidas. Chiqui, es verdad que te salió desparejo la fritura. Los tallarines que elegiste me parecen geniales. Vamos a ver, lo más importante de una amenaza de costilla es que si está cocida alrededor de la costilla. ¡Ay, ay, ay! ¿Está? ¿Esperá? ¿Esperá agarrar? No, no, creo que no. Ustedes decís que no va a medir. No, mira ahí. ¿Pero esperá? No, sí, sí está cocida, Chiqui. Ah, está cocida, mira. Te diría que está en un muy buen punto. O sea que está rosada en la parte más gruesa, que eso está bueno, Chiqui. Está bueno. Me da una bronca cuando se tiran abajo antes del tiempo. Un punto a favor, buen punto de cocción. Segundo punto a favor, le puso limón. Y esto se come así, estimados. Te estoy envidiando. Me pagan para esto. Creo, Chiqui, lograste algo fantástico que es lo que uno espera en la amenaza con fideos. Que los fideos estén bien emantecados en su punto y toda la combinación queda genial. Gracias. Muy buena amenaza, Chiqui. Muchas gracias. Feli. Chiqui, me encanta la presentación. Yo hubiera ido como a lo simple, milanesa con fideos. Como que esto creo que está de más y que si alguien se come este plato no va a comer esta lechuga, no va a comer estos perejiles. Sí, los limones creo que pueden estar. Pero hay veces que menos es más. Sí. Voy a cortar acá por el hueso para ver también el punto, pero esta creo que estaba hasta un poco más cocida que la de Cris. Sí. Corré. ¿La hiciste frita y después la mandaste un ratito al horno? Sí. Bueno, luego primero la milanesa. Sí. Mmm. Está bien tierna, crocante, está buenísima. La pasta está al dente, está sabrosa, tiene un montón todavía de cuerpo, de firmeza. Le agregué el limón a la pasta y... ¿A la pasta? Un jiquito. Muy bien, muy bien. Paulina. Agregar el limón, Paulina. Yo soy muy fan del limón, tengo muy poquito que agregar. El hueso no lo reviso porque ya está. Le falta un piquito de sal. No, no de sal, pero es un mini. Y la pasta está, pero fantástica, de verdad. Está súper, súper rica y junto gana un montón. Me encanta. De mi...